Miles de Rohingya intentan huir al vecino bangladés como consecuencia de los enfrentamientos que desde el viernes protagonizan en el estado de Raqqai, en el oeste del país, las fuerzas del orden birmanas y rebeldes de esta minoría musulmana. Dichos enfrentamientos han provocado ya 95 muertos, según datos oficiales. La prensa bangladesí asegura que el ejército de Myanmar abrió fuego este sábado contra cientos de Rohingya que intentaban cruzar la frontera. Este es el testimonio de aquellos que han conseguido llegar al otro lado y viven ahora en un campo de refugiados. Uno de mis hijos se perdió mientras intentábamos cruzar la frontera. No aguantábamos más la tortura del gobierno birmano. Mata a nuestra gente, los cuerpos se quedan en el suelo, nadie nos ayuda. El gobierno quema nuestras casas, ataca a nuestros hijos. ¿Cómo podríamos seguir viviendo allí? Los enfrentamientos comenzaron el viernes cuando miembros del ejército de salvación Rohingya de Araqan atacaron varios puestos de policía en Raqqai, el estado en el que vive esta minoría musulmana a la que las autoridades birmanas no reconocen la ciudadanía.